¡Y vámonos al equipo de baño! ¡Vamos y navalleros, vamos a presentar el salto! ¡Con Rito de Sonocito, muchachos! ¡Y a la Rito de Sonocito! ¡Le puede que se hace tu anaca, muchachos! ¡Y a la Rito de Sonocito! ¡Vámonos al equipo de baño, muchachos! ¡Y póngale sabor, mi compa, Yair! ¡Vámonos al equipo de baño! 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 ¡Vámonos al equipo!